Buenos días, por favor tomamos asiento, vamos a dar comienzo a la primera y a la única sesión, ya la final del evento, a cargo de un grupo muy destacado de gastroenterólogos boyacenses. El doctor Limas va a hacer la presentación de nuestro primer conferencista. Ahora les ruego que tengamos, que seamos lo más estrictos con el tiempo para terminar en punto y continuar con los eventos de la mañana. Gracias. Gracias Benito. El doctor Héctor Otalora es internista y gastroenterólogo de la Universidad Militar. Él es nacido en Kukaita. Kukaita es un término chipcham que significa cercado del seminarista y era allí donde los muiscas y chipchas preparaban a sus sacerdotes. El doctor Otalora es uno de los dos hijos más ilustres de allá. De pronto el primero más conocido es Rafael Antonio Niño, es el máximo ganador de las Vueltas a Colombia y clásico RCN. El segundo y más ilustre representante de Kukaita es Héctor. Muchas gracias doctor Limas. Les cuento que Indalesio Castellano, el de RCN también es de Kukaita, más reconocido que yo. Bueno, voy a iniciar con esta imagen que tiene una mala calidad. que en la cual no se pueden observar bien las cosas, pero ahí vemos dos lámparas, vemos árboles, vemos, bueno, una cantidad de cosas que se están, que si se tomaran con una mejor visión, con una mejor tecnología, podrían ser mejor evaluadas. Yo creo que es un llamado a hacer este tipo de mejoras. En 1883, Hauser en Leipzig describió el concepto de cáncer gástrico temprano con autopsias. En 1962, la sociedad japonesa lo definió. Y nosotros tenemos, gracias al doctor González, una publicación en 1993 de un caso de cáncer gástrico temprano en Boyacá, pero es curioso porque son dos lesiones ulceradas que resultaron ser adenocarcinoma de tipo difuso, mal diferenciado, una, y adenocarcinoma tipo intestinal, la otra, que recibió manejo quirúrgico con buena evolución. Entonces, la lesión temprana que compromete el epitelio y la submucosa, sin llegar a la muscular, sin importar el compromiso ganglionar, no nos dejemos confundir por el artista. Aquí estamos haciendo una analogía entre el temprano y el avanzado y lo más importante es el compromiso de la muscular. Aquí tenemos la contraparte endoscópica. Observemos la calidad de esa endoscopia. El tamaño del problema para nosotros es inmenso también y ahí podemos ver la incidencia en Colombia mayor en hombres que en mujeres. se dice que esta incidencia a nivel mundial podría ser para 2050 de 1.700.000 y 1.300.000 muertes. Esta es una serie que encontré de Boyacá de los datos en los diversos años. Esta información está muy difusa, muy poco precisa, pero nos dice más o menos que viene en aumento más en hombres que en mujeres. Bueno, entonces, para hacer diagnóstico de cáncer gásico debemos sospecharlo. Esa es la parte crucial del asunto y para eso debemos entrar a identificar las poblaciones en términos de los factores de riesgo. Para cada uno podríamos quedarnos aquí hablando de todo lo que hay escrito en la literatura, pero tengamos en cuenta que en nuestra región, en Boyacá específicamente, la presencia de helicoacter pylori y los estilos de vida con alto consumo de sal y bajo consumo de alimentos como frutas y vegetales frescos hace que nuestra población sea vulnerable al cáncer gástrico. Hay factores que se han definido como protectores, como lo dije en el caso de frutas, vegetales, incluso medicamentos como los aines, la aspirina, la melformina y las estatinas. Entonces, inicialmente, para el cáncer gástrico temprano, nada de síntomas o algún dolor abdominal. Sin embargo, vamos a ver. Entonces, para el diagnóstico existen métodos para identificar esa alta probabilidad pre-test o pre-test definitivo, pre-gol estándar. Y se han intentado varias formas, como el uso de los marcadores, como el persinógeno 1 y el persinógeno 2, la relación de ellos, el uso de la gastrina, pero hay un estudio en el que hacen la combinación de los dos, persinógeno 1 y 2, gastrina y anticuerpos anti-helicoacter, con una sensibilidad de 0.75 y una especificidad de 0.96, lo que habla de un buen desempeño para detectar y un pobre desempeño para descartar. También hay cosas más avanzadas y que se nos vienen, como hablaba el doctor Landazábal ayer, el tema de los microRNAs o los LRNA largos no codificantes, los fragmentos de NA, otras moléculas, ya que estos marcadores que todos conocemos y que hacemos a diario en Boyacá, lo solicitamos también, pues no han sido útiles en una forma apropiada. Aquí tenemos, en cuanto al helicoacter pylori, las actividades que se han hecho para screening en diferentes países europeos. En Occidente no tenemos este tipo de actividades, y mucho menos desde tanto tiempo. Y quiero anotar el caso del Japón, que hizo la actividad a los 20 años en el 2013 y en el 2016, dieron estos datos según sus análisis de una reducción de la mortalidad en el 6%. En Taiwán, a los 30 años, una evaluación cada 12 años con test de ureasa, y observar una reducción de cáncer en un 53% y una reducción en la mortalidad en el 25%. Entonces, a través de la endoscopia, que también, o que se llega a utilizar como screening, y es lo que se está haciendo en los países asiáticos actualmente, y que deberíamos hacer en una forma sistematizada y organizada, podemos evaluar la evolución de la gastritis, es decir, la cascada de correa, la evolución de la gastritis crónica, la atrofia, la metaplasia intestinal, y de esa manera poder hacer una asignación de riesgo, pero utilizando el protocolo de Sidney y adicionando las clasificaciones de Olga y Holguín. Seguramente vamos a ver, vamos a hacer la endoscopia en cualquiera de los momentos de la carcinogénesis, cuando hay alteraciones genéticas, cuando hay las primeras alteraciones de tipo como el Carras o la P53, entonces haremos la contraparte endoscópica hasta lo que encontramos en Boyacá casi siempre, que es el cáncer avanzado. Entonces, la idea es hacer los análisis endoscópicos en esta zona. Esa diapositiva la traje porque es parte de una diapositiva que hice en el 2011 en una charla que di a estudiantes en la UPTC, en la cual quería mostrarles las diferentes metodologías de diagnóstico endoscópico, y ahí hablábamos de estos temas desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a mostrar un caso clínico de una mujer de 48 años, procedente del norte de Boyacá, docente, quien asistió a una endoscopia porque sentía un pelo, creo que fue remitida por un otorrino o un médico general. No había perdido peso el examen. Aquí tenemos la evidencia del registro que es muy importante y quería hacer énfasis en eso, en el ejercicio de la medicina dado que esta charla me piden que les diga qué hacemos en Boyacá, pues yo les digo que lo que hacemos es ejercer la medicina de la mejor manera posible con los elementos que tenemos y para cada uno ese es el llamado. Entonces, a esta paciente se le realizó su endoscopia y en el esófago, observen, no encontramos nada, sin embargo utilizamos lo que teníamos en ese momento y entonces le realizamos la endoscopia como usualmente se hace y en el momento en que íbamos a tomar las bioseas que usualmente tomamos en ese momento sin la búsqueda específica de lesiones, observamos esa lesión que nos llamó la atención por los pliegues, una lesión plana, es grande y se le tomaron las respectivas bioseas. Una parte importante de esto es que en el informe se le solicitó a la persona que asistiera a consulta taxativamente para ver los resultados. La paciente asistió, el informe dijo que era un cáncer, así entre comillas, cáncer intramucoso o temprano, entonces se procedió a solicitar algunos estudios de extensión, ultrasonografía endoscópica y tomografía de abdomen y una remisión a un centro que le pudiera hacer manejo a esta lesión. La paciente se fue incrédula, ahí teníamos la fotografía de la historia clínica, la paciente asistió más o menos un mes después de la endoscopia y no creyó el diagnóstico. Entonces se fue y le negaron la atención, las solicitudes que hicimos y esta paciente fue necesario llamarla para que insistiera, después fue vista y reevaluada, creo que era un cáncer avanzado y fue sometida a cirugía. Ella está viva hoy, nueve años después, y eso es lo importante del caso, porque era una endoscopia que no, que era de oportunidad y que esta paciente nueve años después está bien, recuperó peso, le hicieron una gastrectomía total y está en reemplazo con vitamina B12. También nos pasa con otros casos, ahí teníamos la documentación en los cuales aparentemente no se ve nada y un año después, con persistencia de los síntomas, dolor abdominal, miren todo lo que hay, un cáncer mal diferenciado con células en anillo de sello. Otro igual, las bioseas deben tomarse en los lugares apropiados, de pronto en los bordes de las úlceras para no equivocarse. Bueno, entonces con la endoscopia tenemos diversas posibilidades desde la luz blanca, pero siempre con buena preparación, ahorita veremos, y las diferentes metodologías que han aparecido a través del tiempo, la cromoendoscopia, el ENVI, o sea la magnificación electrónica y la cromoendoscopia digital, y con las diferentes metodologías que hay, pero hay otras que nos hacen llegar a la superficie mucosa casi con la propia histología. Nos recomiendan de una y otra manera que tengamos un protocolo de fotodocumentación apropiada, y es lo que deberíamos hacer. El doctor Emura y en este caso el doctor Yao, todos lo conocemos, y esto es lo que hace el doctor Otávora a veces. Entonces, con la endoscopia podemos identificar las lesiones premalignas, en este caso la evidencia de la atrofia, y si es posible hacerle magnificación, para poder identificar las áreas en las cuales se está presentando el problema, si es netamente antral, si es predominantemente antral, si es del cuerpo o es de todo, de todo el estómago. Para identificar y para acercarnos a observar las lesiones de atrofia o de metaplasia, siempre tratando de cumplir lo del protocolo de Sidney, en tanto a la toma de las bióseas en el antro y en el cuerpo, dos en el antro, una en la curvatura menor, dos en el cuerpo, curvatura mayor y menor, y para someterlas al análisis histológico que nos permita hacer esta clasificación, esto se hace por igual, tanto en el sistema OLGIM de metaplasia intestinal o en el sistema OLGA de atrofia. Y a la hora de realizar la endoscopia, la hora de realizar la endoscopia no es solamente esta, hay una actividad pre-endoscopia que debe ser muy importante, sobre todo en términos de búsqueda de cáncer temprano, que es el reconocimiento del riesgo y el reconocimiento de las características, el conocer las características endoscópicas de los pacientes que puedan tener cáncer. Y en el momento de hacer la endoscopia, estar seguro de que se usa un apropiado equipo con todas las posibilidades, obtener una excelente visualización de la mucosa por medio de lavados o utilización de sustancias y tener una duración apropiada de evaluación de los diferentes segmentos, obtener una adecuada descripción y fotodocumentación, como dijimos, y tomar las bioseas apropiadas, según mencionamos. Y después de la endoscopia, observar las bioseas, confirmar la parte histológica, nuevamente estratificar el riesgo del paciente, tratar el helicoácter pylori como se recomienda y seguir en la evaluación dependiendo de los hallazgos. La inteligencia artificial nos podría ayudar para esto, ya nos habló el doctor Linares, nos habló de eso, y sin embargo nosotros podemos identificar y catalogar las lesiones hasta la búsqueda de lesiones que nos preocupen. Entonces, en la endoscopia de luz blanca, nosotros dependemos de la preparación, de las habilidades del endoscopista, del tiempo de realización del examen y el uso de implementos para lograr una mejor precisión. Tomar bioseas y de pronto tratar, que es lo que podríamos hacer o hacemos en Boyacá si tenemos la capacidad de hacer el tratamiento completo o si queremos solucionar esto por vía quirúrgica. La cromendoscopia digital, con sus diferentes métodos, nos puede permitir identificar las lesiones premalignas, describirlas, hacer diagnóstico endoscópico y hacer tratamiento o tomar bioseas. Entonces, los japoneses que han avanzado mucho en esto se idearon el método, el algoritmo diagnóstico simple de magnificación endoscópica, en el cual buscan tres características. Una, las líneas de marcación. Dos, las características de la microvasculatura. Y tres, las características de la microsuperficie. Y entonces, si nosotros tenemos una lesión sospechosa como la que había atrás, no tiene línea de marcación, ahí paramos, según ellos, tiene sus limitaciones. Y si está presente, entonces identificamos si hay alguna irregularidad en la microvasculatura o en la microsuperficie. Y si es positiva esa irregularidad, entonces tendremos el diagnóstico de cáncer. Si no, pues, obviamente no cáncer. Vuelvo y repito, con las limitaciones. Entonces, en la endoscopia con magnificación con NBI, nosotros vamos, o si lo logramos hacer, podemos identificar la regularidad de la mucosa, aquí en este caso en el cuerpo y aquí en el antro, en la cual se pueden observar el patrón vascular poligonal que tiene su contraparte histológica. Y aquí también, en el antro, el patrón un tanto irregular, pero, digamos, un tanto diferente, pero no irregular, en el cual también se, básicamente se correlaciona con la histología. Y entonces ellos encuentran, hacen la evaluación del patrón, del patrón vascular regular, el patrón vascular irregular, o el patrón vascular ausente. Lo mismo para el de microsuperficie, regular, irregular o ausente. Y entonces eso le permite, cuando ve lesiones, que podrían ser las que encontremos en nuestra endoscopia diaria, hacer una evaluación. Y como en este caso, vamos a identificar el patrón regular de la mucosa, el patrón regular de la vasculatura, perdón, vamos a ver que no hay un patrón de delimitación, ahorita lo vamos a ver, y la microsuperficie sigue siendo regular. Entonces aquí no hay nada según ellos, pero vean la lesión. La biosea mostró lo que se anota, hay carcinoma de célula, anillo de célula, por eso decía antes que tenía sus limitaciones. Aquí hay una lesión, un enrojecimiento en la mucosa, no hay línea de limitación, el patrón de microvasculares regular, el de microsuperficie también es una lesión inflamatoria. Aquí existe esta otra lesión un tanto de excavada, tenemos la línea de marcación presente, aquí se ve, aquí, aquí, el patrón vascular regular, el patrón de superficie regular, y entonces no es cáncer. Esta otra lesión, tenemos básicamente la línea de marcación, patrón irregular de los vasos, patrón irregular de la superficie, y es un 0-12 según la clasificación. Yo me paso estas cosas porque todos ustedes ya conocen esto, entonces no hay necesidad de estar definiendo estrictamente cuál es el sistema de clasificación. Bueno, seguimos entonces, y aquí tenemos una lesión que todos observamos a veces en nuestra endoscopia diaria, pero si utilizamos este sistema, vamos a ver lo que describió Yao en 2008, que es la sustancia blanca opaca, esta blanquita que se ve ahí, que se ve muy regular, y hace parte pues de una lesión que es benigna. Pero también existen otras lesiones, ustedes han visto este artículo muchas veces, yo lo traje solo para mostrar el cual la sustancia blanca opaca está irregular y nos hace un diagnóstico de adenoma tubular bien diferenciado. El doctor Guoedo en el año 2006, a quien conocí personalmente, describió la cresta azul blanquecina, que es esta que se observa aquí en el epitelio, que se correlaciona con la presencia de células caliciformes en hematoxilina de eosina o en los colorantes de azul alcián, y que se puede teñir con inmunohistoquímica para identificar el receptor CD10 que hace el diagnóstico de metaplasia intestinal. Y aquí tenemos que esta presencia de la cresta azul pálida nos ayuda para identificar las lesiones malignas y mostrándonos las líneas de demarcación. También el doctor Doyama en 2015 describió la apariencia globosa blanca en células cancerosas, es muy de cáncer, aquí las tenemos, sobre todo cerca a la línea de demarcación. Y el Canemitsu en 2015 también, esto es de hace 10 años, desde los últimos 10 años estamos en este cuento y describe los vasos dentro del círculo epitelial. Este sería el círculo epitelial, los vasitos, la irregularidad de los vasos, que corresponden a estos vasos, y se trata de un cáncer gástrico temprano 0,2A. Bien, una vez hecho el diagnóstico endoscópico, ¿qué nos queda? Precisar más para la profundidad, porque sí, también hay otra forma de evaluar o hay técnicas para evaluar la profundidad que no voy a mencionar, pero la ecoendoscopia nos ayuda a identificar el tamaño y la profundidad. En este caso, el diagnóstico endoscópico no permitía observar el avance más allá de la ASM1. Entonces, en definitiva, para la evaluación de los pacientes, ¿no tengo tiempo? ¿No lo iniciaron? Bueno, entonces, los algoritmos que todos pedimos en este, pues, la evaluación de la especia, ¿hay signos de alarma? Si hay signos de alarma, hacer endoscopias y no. Entonces, hacer, identificar si el paciente es mayor a 35 años y tiene signos de alarma. Entonces, la endoscopia con magnificación, de tal manera que se llegue a este, se llegue a este, a este, a este punto, en el cual, esto es lo que le llega al médico con su resultado de endoscopia. Hay helicobacter, hay atrofia o metapasia intestinal, hay displasia de bajo grado, hay displasia de alto grado o hay cáncer temprano y cada uno tiene sus salidas. Otro algoritmo que está, más o menos, en los mismos términos y para el cáncer gástrico temprano, como decíamos, hacer la ecoendoscopia importante, confirmarlo y, al clasificarlo, poder darle la salida al manejo, al manejo endoscópico o al manejo quirúrgico. Entonces, de esta imagen, sólo quería mostrar dos cosas, las lesiones tempranas, perdón, las lesiones pequeñas, el uso de la, la resección endoscópica de la mucosa y la, para los cáncer diferenciados y la extensión de la, del uso del ESD, de la disección endoscópica de la mucosa para las lesiones diferenciadas, menor de 3 centímetros. Tenemos la necesidad de la tecnología y debemos hacer seguimiento después de el manejo. Entonces, para la displasia, de alto grado, hacer seguimiento a los 6 meses, de bajo grado a los 12 meses, la atrofia aliado-moderada no se sabe, no hay claridad, para la metaplasia intestinal, si hay antecedentes de familiares y ya es incompleta entonces, y hay helicobacter pylori, entonces, hacer una endoscopia más precisa. La gastritis atrófica severa, endoscopia de alta calidad cada 3 años, el, para eso nos sirve la clasificación de Olga y Holguín y los estados avanzados, entonces, con, perdón, los estados avanzados, cuando hay estadios avanzados de inflamación, entonces, y de hallazgos de atrofia y metaplasia, entonces, hacer endoscopia de alta calidad. La gastritis autoinmune, cada 3 a 5 años, hacer una evaluación endoscópica. Entonces, en conclusión, en Boyacá tenemos el problema, estamos haciendo prevención y estilo de vida en cada una, con cada una de nuestras posibilidades, la identificación de los factores de riesgo lo podemos hacer, la erradicación de la helicobacter pylori, ya estamos, digamos, advertidos, los métodos de detección temprana deben implementarse, los marcadores séricos, los que hay, y los que vienen pues tendríamos que mirar y importante la identificación de lesiones precancerosas, como dijimos, el tratamiento que lleven al tratamiento endoscópico, quirúrgico y muy importante el screening de los grupos poblacionales como el nuestro, en el cual nos estamos manejando como de occidente, pero en la parte organizativa no estamos haciendo como Oriente. Gracias.